hola cómo están el día de hoy continuamos con nuestros dibujos para principiantes utilizando números entonces vamos a hacer un ratoncito utilizando el número 3 entonces empezamos haciendo el número 3 de esta forma algo así entonces una vez tenemos el número 3 vamos a hacer algo muy sencillo que es hacer un circulito por esta parte entonces más o menos desde acá y por acá vamos a hacer el círculo grandecita entonces hacemos un círculo grande más o menos de este tamaño así está bien algo así baja por acá y unimos entonces ya tenemos el circulito sólo nos falta hacer por aquí vamos a hacer una colita entonces hacemos una linea así curva por acá bajamos y la unimos ahora aquí en la parte de al frente vamos a hacer la partecita de la cabeza entonces alargamos esta por acá y esta también la vamos alargando de esta forma hasta llegar al centro vamos uniendo de esta forma así por aquí también vamos alargando un poquito así hasta que se encuentren entonces por acá por aquí y aquí en la parte de adelante vamos a hacer un circulito para la nariz pues hacemos un círculo acá y de la nariz vamos a hacer unos bigotes hacemos 1 2 3 para este lado y lo mismo para el otro entonces hacemos 1 2 y 3 sólo nos falta hacer los ojitos que se ven desde arriba entonces vamos a hacer un ojito acá uno y el otro por aquí 2 de esta forma y vamos a poner la pupila negra por aquí al frente así y las cejas simplemente hacemos unos 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 rectángulos curvos por encima de los ojos de esta forma entonces así tenemos listo nuestro ratoncito utilizando el número 3 6 ya 7 7 8 7 8 9 10